Buenos días, mi nombre es Nicolás Rodríguez del grado quinto Colegio UNICAP. A continuación les voy a presentar la problemática de alimentación y salud en Colombia. En Colombia la dependencia alimentaria lleva al cambio de patrones de consumo de alimentos. El 90% de la energía y la proteína de nuestra alimentación proviene de 15 especies vegetales y 8 animales. La mitad de nuestra ingesta de energía de origen vegetal proviene de tan solo 3 especies, trigo, arroz y maíz. En Colombia una de cada 3 personas no consume fruta, 5 de cada 7 no consume verduras y una de cada 7 no consume huevos diariamente. Mientras que una de 4 consume comidas rápidas y una de 5 consume bebidas azucaradas a la semana. Evidenciando el cambio en los patrones de consumo de alimentos en la población que va de 5 a 64 años. La pérdida de biodiversidad y el daño en los ecosistemas sustento de más de mil millones de personas que deberían su alimento de la naturaleza. Para su subsistencia recurren actividades vinculadas al ambiente natural como la utilización de recursos como peces, pastizales o bosques. Y también para obtener alimentos, refugio, ingresos, combustible, salud y calidad de vida. La canasta familiar, conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares. Los que con mayor frecuencia quieren los hogares incluyendo vestuarios y otros bienes y servicios de consumo ácido. Era de 224.307 pesos en 2010 por persona. Por mes, difícilmente una familia promedio logra cubrir sus necesidades de alimentación cuando un solo miembro del grupo familiar trabaja. Factores como el nivel socioeconómico, la escolaridad, el género y la edad del consumidor inciden directamente en el tipo de compra realizada. En las nueve principales ciudades de Colombia, el 71% de los hogares es de nivel socioeconómico medio y bajo. El 47% de los hogares aún cocina en estufa de carbón y gasolina. Como en casi todo el mundo, la mujer cumple un rol definitivo en la decisión de compra. El ama de casa decide y determina qué se compra. Y si el acto de compra se realiza en presencia de hijas e hijos, sean niñas, niños o adolescentes, su influencia es notable a la hora del consumo. Algunos aspectos importantes en la problemática de alimentación y salud en Colombia son La sobrevivencia de un niño o niña dependen directamente de su situación nutricional, es decir, directamente de la alimentación. La edad escolar es una fase crucial durante la cual los menores consolidan sus gustos y hábitos alimenticios y se empiezan a adaptar a la alimentación de un adulto. El tiempo excesivo frente a las pantallas afecta a 7 de cada 10 escolares de áreas urbanas y 5 de cada 10 en zonas rurales. El problema es más marcado en la gente de mayores ingresos, 8 de cada 10 menores. En la adolescencia aumenta la demanda de consumo de alimentos ricos en energía, proteínas y micronutrientes. En cuanto a los jóvenes y adultos, las responsabilidades del adulto afectan mucho la alimentación, dedicándole poco tiempo, consumiendo más alimentos, procesados, frituras y dulces, así como una vida sedentaria. Propician el desarrollo de obesidad muchas veces asociada a deficiencias nutricionales. Hábitos saludables. Aproximadamente la mitad de los colombianos realiza 150 minutos de actividad física moderada o 25 minutos semanales de actividad vigorosa o fuerte, como la recomienda la OMS. 4 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 atienden a esta medida de prevención. El consumo de frutas, verduras y alimentos naturales poco procesados, legumbres y veragua ayuda a mejorar nuestra salud y a tener hábitos alimenticios. Problemática. Obesidad. Más de la mitad de los adultos colombianos entre 18 y 64 años tienen sobrepeso y obesidad. Más de la mitad de los hogares no tienen acceso suficiente, adecuado y de calidad a los alimentos necesarios para una vida saludable y activan todos sus integrantes. El sobrepeso es un riesgo para las enfermedades no transmitibles, que es la primera causa de muerte en Colombia. Podemos decir que uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso, mientras que uno de cada cinco es obeso. De esta forma el 56,4% de la población presenta exceso de peso. La obesidad es más frecuente en las mujeres, 22,4% que en los hombres, 14,4%. El exceso de peso en los menores en edad escolar se incrementó el 18,8% en 2010 a 24,4% en 2015. La desnutrición crónica en la primera infancia de 0 a 4 años se ubicó el 10%, el retraso en talla de los niños hasta 5 años. Tuvo una mejoría desde el 2010, pero en el mismo rango de edad se presentó un aumento en la desnutrición, lo que preocupa para el deterioro de la salud de los menores, ya que como consecuencia los niños pueden presentar síntomas de problemas respiratorios intestinales. La desnutrición crónica disminuyó de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2018. Siete de cada cien menores tienen desnutrición crónica. La desnutrición global, que marca el peso para la edad, afecta a 3,7% de los menores de 5 años. Siete de cada cien menores tienen desnutrición crónica. Uno de cada diez adolescentes, 36,5% de los niños indígenas presentan este problema. Mientras que esta situación se extiende en 14 de cada cien hogares pobres y los que viven en zonas rurales, 15,7%. Otros de los problemas de alimentación en nuestro país son Anorexia, esta conducta alimentaria que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y que lo lleva al hambre, ya que por el temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del propio cuerpo hace que se vea y se sienta gordo, aunque su peso esté por debajo de lo recomendado. De esta forma, el enfermo elimina la ingestión de carbohidratos, rechaza las grasas, las proteínas e incluso líquidos. Llegando a casos de deshidratación extrema. Bulimia. El enfermo es incapaz de dominar los impulsos que lo llevan a comer compulsivamente. Por el sentimiento de culpa y vergüenza por ingerir muchos alimentos, lo lleva a ayunar, usar laxantes, pastillas adelgazantes y provocarse vómito para evitar el aumento de peso. Gracias por ver esta presentación.